A través de las redes sociales se está circulando una noticia sobre el famoso actor Daniel Arenas ya que se está mencionando que tras haber abandonado México y retirarse por un tiempo del medio han dado por muerto al galán de telenovelas Daniel Arenas, un reconocido actor de Televisa ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es la verdad de toda esta noticia? Pues vamos a conocer rápidamente los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia viral y tendencia así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado Para los que no lo sepan durante las últimas horas ha trascendido el rumor de que el famoso galán de telenovelas Daniel Arenas había sido atropellado luego de dejar México en el mes de noviembre e incluso se había mencionado de que había fallecido por lo que básicamente es una noticia que ha alarmado muchísimo a los fans y es que el actor colombiano quien actualmente aparece en la pantalla de las estrellas en SOS Me Estoy Enamorando decidió abandonar México para pasar las fechas navideñas con su familia además de asegurar que quería darse un descanso de la actuación pero ¿es cierto todo esto de que había fallecido? pues hasta el momento es de mencionar que el artista de 42 años de edad quien participó en grandes proyectos como Teresa, Amorcito Corazón, Mi Marido Tiene Familia y muchísimos otros más pues es totalmente falso y es que es de mencionar que incluso varios medios de comunicación se encargaron de contactarle para saber si era verdad o era falso y pues obviamente se dieron cuenta de que todo esto es falso es de mencionar que ellos también están muy molestos pidiendo que por favor no se difundan este tipo de noticias falsas puesto que hay personas reprochables que se dedican prácticamente a eso así que bueno, familia, es falso el actor está vivito y coleando y esperemos que se mantenga así me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios déjalos por aquí abajito y comparte este video para informar a los demás adiós